acá nos traen esta Ford Explorer porque tiene un golpeteo en la suspensión acá revisando la suspensión la barra estabilizadora ha trabajado con los tornillos flojos acá se logra ver que el tornillo adelante está flojo desde atrás se ha partido y adentro está el pedazo entonces eso es lo que está ocasionando el golpeteo en la suspensión vamos a bajar la pieza para corregir el daño que tiene y quitarle el golpeteo bueno acá ya bajamos la cuna vamos a repararle la rosca, el tornillo que no tenía la barra estabilizadora vamos a cambiarle los bujes de las tijeras cambiarle las pasillas de freno, el soporte de caja hacerle mantenimiento a la suspensión para hacerle alineación y balanceo al vehículo ya tenemos la cuna lista para montar tenemos ya los tornillos, ya le saco el tornillo viejo le vamos a instalar los cauchos de la barra estabilizadora nuevos juntarle las tijeras con los bujes nuevos calmar el vehículo